Comienza Debordante devoción Ya se apronta a renacer Es la fiesta que convoca una vez más Son las luces que renuevan su esplendor Y en las esquinas Se escuchó la voz Y otra vez llegó la vuelta Se mandó sin preguntar Agudiza su detreza Se reengancha un ave mar Su creer memoria Sus personajes Fuga viviera de este mundo desigual Su voz divina Estará en las calles Es el reflejo de la gente y su verdad Y así vuelve el gran chureje Después de un año A reencontrarse Con su amor De aquel febrero Por el cual se vio marchar Es romper lo establecido Y es buscar hasta encontrar Sin tratar de hacernos trampas A la hora de cantar Hacia el amor Hacia el amor Canción que vuelan Por los llorados Y aunque a la gente despegar Susana rota Tere te cuelas Por el cielo como el tiempo volverán Y así vuelve el gran chureje Entre quimeras Entre quimeras A despertarse Y a vivir Desde su esencia La razón Del carnaval Y es en los mares del mundo Donde navega mi canto Desembocando en palabras Enfrentan al desencanto Preguntas que andan rondando Es la memoria encendida Es la memoria encendida Al que alumbra a los pueblos Es devolverle a una niña La historia de sus abuelos La historia La llave de sus deseos Es devolverle a una niña Ya ves que abran las puertas La llave de la realidad Ya ves de la conciencia Ya ves de las esperanzas Que a veces flaquean Ya ves de un tiempo lejano Luce de un viejo tablado En tus rincones marchita La flor del pasado La flor del pasado Ya ves de un momento Ya ves de un momento Desarmar Y tras un sueño Una vez más La mulga será Escapatoria de la soledad Viejo de alión A navegar Igual que un viento atronador Entre las aguas De un mar de penumbra Con la fuerza de un ciclón Va desatando la emoción Que nos alumbra Su corazón Es el latino De las esquinas Desafiante la vida Perdura en el tiempo Y se vuelve inmortal Las alas de los soñadores Preparan su vuelo A la luz de la luna Los ojos de mil criaturas Descerran instantes De felicidad Que anuncian Que a mí con la noche La luz de los soledos Que recorren la ciudad